Hola que tal amigos de Spanish TV, soy su amiga Erika Guerrero en Spanish Cocina y el día de hoy estoy super feliz de tener con nosotros a Patricia Páez de Perú, bienvenida. ¿Cómo estás? No muy bien gracias y nos vas a preparar la papa huancaina. Huancaina, siempre se me complica eso y para los ingredientes que me pediste de hecho son queso fresco, queso mexicano, pimienta, sal, leche evaporada, ajo en polvo, ají amarillo, galletas saladas, aceitunas negras, lechuga, huevo cocido y papas cocidas y aceite. Bueno Patricia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es vamos a mojar las galletas con leche, pero la vamos a cortar en pedacitos para que no... Para que sea más fácil absorber. Para que se absorba más rápido con la leche. Vamos a poner la leche. La leche tiene que ser evaporada. ¿Cambia el sabor? No, nada más que le da más consistencia. Perfecto. ¿Ok? Entonces ahí vamos a esperar a que se remoje un poco. Oye, una pregunta. ¿Me pediste queso? ¿Qué tipo de queso es? Queso fresco. Queso fresco peruano. Nosotros le llamamos... usualmente alguna gente en Perú le conoce como queso serrano, queso fresco, pero para que la gente más conozca le vamos a llamar queso fresco. Perfecto. ¿Ok? Están remojando todavía. Y me dice Huancaina es una región... Es de una ciudad de... de Huancayo. Perdón, me olvidé. Hace tiempo que no había Lima y no soy de esa ciudad. Viene porque ya se... tienen un... una palabra que se parece... Huancayo es una ciudad y huancay. Voy a estar cortando el queso en pedacitos. ¿La vacío o me espero? Sí, ya, por favor, le puedes estar vaciando. Ok. ¿Y tú mientras vas a cortar el queso en pedacitos? En pedacitos, para que la licuadora no sufra. Sí, porque a veces, bueno, se complica un poco. Sí. Ven, amigos de Perú, estoy súper complacida de que pueda aprender yo platillos de esa región. Ahora sí. El queso. Vamos a poner el queso y vamos a poner el ají. ¿El ají? ¿Qué tipo de chile? Ají amarillo. Es un ají amarillo larguito, pero es de color amarillo. Yo acá no lo he visto. O sea, lo único que siempre he visto es en Lima, pero acá no lo he conseguido. Es un ajo. Un ajo. Perfecto. Vamos a ponerle un poquito de sal. Una pizca. Una pizca porque el queso ya tiene sal. Sí, hay que cuidar que no sea tanto cuando tenía sal. Un poquito de pimienta. Pimienta recién molida, que también le da un saborcito especial. Le vamos a poner el último, un poquito de aceite. ¿Es para que le dé la consistencia? Sí. Y yo recomiendo que utilicen aceite de oliva porque es más saludable. Sí, es más sano. ¿Algo más necesitamos? Eso es todo. Ahora lo vamos a licuar. Y mientras tanto, bueno, quiero decirles que yo tuve el gusto de trabajar con Patricia. Fue por eso que tenemos una relación. Trabajamos varios meses juntas. Y siempre me ofreció acompañarnos en el programa. Ah, déjame lo dejo a tu gusto. ¿Está bien? Ya, ya está. Vamos a pelar la papa. Pelamos la papa. Y no tiene que ser papa blanca, puede ser cualquier papa. Sí, porque hay cualquier variedad de papas. Sí, ajá. Cualquier papa. Y esa la vamos a... ¿Va a hacer en rodajas? Lo vamos a rebanar en rodajas. Vamos a dejar la cáscara ahí. Perfecto. Y la vamos a hacer en rodajas. Con mucho cuidado cuando manejen el cuchillo. Sí, eso, porque si no... Se vio muy experta Patricia porque lo es. Vaya que lo es en todo lo que hace, a mí me consta. Ahí está la... Entonces, ya la papa está en rodajas. Ahora, vamos a pelar el huevo. Perfecto. El huevo. Que lo tenemos cocido en agua. Sí, el huevo lo... Sí, con la papa lo puedes cocinar. Y las aceitunas usualmente es entera, pero no importa. Ah, puede ser entera. Esta que tenemos ya está en rodajitas. Sí, en rodajitas, pero usualmente... Y sin hueso también, ¿no? Sí, sin hueso. Y otra cosa para nuestros bonómios televidentes. Eres de la capital, Patricia. Yo soy de Lima, a dos horas de Lima, de una ciudad muy pequeña que se llama Guaral. Guaral. Guaral es muy conocida por las naranjas y las mandarinas. No, no sabía. Ok, ahora vamos a... Rebanee también el huevo. Perfecto, ya tenemos nuestra salsa y mientras tanto vas a empezar a servir platillo. Voy a empezar a decorar y... Perfecto. Yo lo voy a hacer y... Decorar con lechuga. Y me dijo Patricia que si la salsa es... Si le queda un poquito líquida, le agregue un poquito más de galletas porque es una salsa que tiene que quedar espesa, ¿verdad? Sí. Si es todo lo correcto. Ahora vamos a poner acá... Ponen la salsa. Amigos, les recuerdo que... Sobre la papa. Ajá. Y los ingredientes los compramos en el supermercado La Reina que es nuestro patrocinador. Miren nada más, qué bonito se ve. Aparte es muy colorido, ¿eh? Muy colorido. Y súper nutritivo porque tiene, bueno, huevo, la papa. Perfecto. Y vamos a adornar con huevo. Huevo cocido arriba. Y una aceituna. Qué rico, ¿eh? Amigos, bueno, no se olviden, prepárenlos. Patricia, te agradecemos muchísimo que el día de hoy nos hayas acompañado. Espero que les guste en su casa. Amigos, este es el platillo final. Recuerde, todo lo que cocine, cocínenlo con amor. Y nos vemos el sábado que entra.